¿Cómo estás? Muy bien, feliz de poder platicar contigo. Fíjate que, o bueno, fíjense que en el viaje de la vida, pues a veces cargamos con experiencias obsoletas que nos pesan mucho más de lo que nos ayudan. Así que vamos a desempacar un ejemplo, ahora que tenemos a Ana frente a nosotros, de cómo liberarnos de esas cargas. A ver, mi querida Ana, para empezar, ¿nos podrías explicar qué es una experiencia obsoleta en el contexto de la terapia gestante? ¿Y por qué es importante identificarlo? Bueno, la experiencia obsoleta es una conducta que ya no me sirve, que ya no me está funcionando en el ahora, que me fue funcional en el ayer, pero que yo la sigo repitiendo porque quiero dar la solución en el ahora, ¿no? Y entonces el campo ya cambió, mi edad ya cambió, todo ya cambió, y sin embargo, yo sigo haciendo el mismo berrinche, por decir algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, ya sabía, o bueno, tuve la experiencia de que quería algo, y entonces lo pedía una vez y me decían que no, lo pedía dos veces y me decían que no, lo pedía tres veces, y bueno, ay, bueno, ándale, pues sí, ¿no? Y entonces, ándale, que déjame ir, y que órale, y que por favor, y entonces te ruego, y me ándale mamá, y ándale papá, y bueno, ya, bueno, órale, ándale, ve. Es un estilo de maternaje o paternaje en donde el niño aprende que lo que tiene que pedir cinco veces, ¿no? Y entonces, ya, no hay problema. Y entonces, pues yo ya aprendí que eso me da grandes ganancias secundarias. Pero entonces tengo un novio, y entonces le digo a mi novio, ya estoy crecidita, y entonces le digo a mi novio, oye, vamos al cine, ¿no? No, no puedo, tengo que trabajar. Ándale, vamos al cine, por favor, órale, no seas así. Dije que no. No, claro, entonces tú nunca me haces caso, para ti no soy importante, y entonces nos quedan, ándale, vamos. Dije que no. Y entonces yo digo, no, claro, él nunca resuelve mis necesidades, y entonces, ¿cómo le haces para decirle a tu novio que va a ir a ir al cine? No, pues le insisto como cuatro veces. Y entonces voy con mi jefe, y entonces estoy con mi jefe, y entonces yo necesito un permiso. Jefe, ¿me va a dejar salir? No, tenemos mucho trabajo, y la hora de trabajo, aquí es a las cinco, y ya has pedido muchos permisos en este momento, preguntando, ándale, por favor, este mire, es que, ándale, es que si no, no voy a llegar, es que si no, no sé qué, y entonces empieza la mentira, empieza el chantaje, empieza, disculpeme, pero no le voy a dar el permiso. Ay, jefe, eso no sé qué. Mientras yo no me doy cuenta que es una experiencia obsoleta, que en mi momento de niño, de juventud, me servía con mis papás haciendo mi berrinche, y que hoy, ya no es el mismo campo, ya tengo madurez, y que no estoy teniendo, la respuesta que quiero, de las otras relaciones. Entonces, ¿qué tengo que dejar de hacer? Y madurar, porque ya no soy la niña de aquella y entonces, y estos señores no son mis papás, ¿no? Y el medio ambiente no funciona así. Otro ejemplo, yo me enojo con mi novio, y entonces le digo, esto no, esto sí, este no, entonces el otro se baja del coche y me azota la puerta. Así estaba acostumbrado en su casa, azotar las puertas, nada más que yo no soy su casa. Entonces sigo respondiendo como un niño iracundo, sin poder hablar, y entonces yo te digo, oye, no azotes la puerta, vamos a hablar. No, 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 otro día, otro día, no me interesa. Y me deja con la palabra en la boca, ¿no? ¿Quién tiene la experiencia obsoleta? Porque sabe resolver sus problemas, a base de evitarlos, y mostrar su molestia, azotando las cosas. y entonces yo sí soy lo suficientemente madura. Te digo, pues ahí cuando te autorregules me hablas, ¿no? así no son las formas de conseguir las cosas de una manera adulta. Oye, Ana, ¿nos podrías compartir un ejemplo concreto de cómo, cómo manejas en posesiones las experiencias obsoletas? ¿O cómo las identificas? ¿O cómo las abordas? Por la frustración que la gente tiene, por la tristeza y el conflicto de no lograr controlar el medio ambiente. Y esa es la neurosis. Exactamente. Cuando los gestartistas explican la neurosis, ¿cuál es? ¿Qué quiero hacer y hago, no de manera consciente, una serie de manipulaciones en el ambiente, para que el ambiente se adapte a mí? Y entonces, como no lo logro en todos los ambientes, sufro, me frustro, me enojo, estoy triste, estoy muy molesto. Porque las personas no se adaptan a mis manipulaciones. Y por manipulaciones no lo digo desde un punto de vista peyorativo. Todos manipulamos el ambiente para satisfacer nuestras necesidades. Todos. Y manipulación quiere, dice, mover las cosas. Pero la neurosis, desde el punto de vista gestáltico, es que el neurótico, o los que nos neurotizamos en determinadas cosas, queremos manejar el ambiente para que el ambiente se adapte a lo que yo necesito, sin tomar en cuenta lo que el ambiente necesita. Y si eso no ocurre, entonces hago chantaje, hago rabieta, ahí está la experiencia obsoleta. Porque la intensidad de la emocionalidad es alta. No me funciona. Todo lo que yo he hecho ya no me funciona hoy. El berrinche con todo. Ok. Y una vez que ya esté identificada la experiencia obsoleta, que me está llorando el ojo, no sé por qué, ¿cuál es el proceso para trabajarla, o para ayudarle a ese cliente, para liberarse? ¿Te das cuenta cómo pides las cosas? ¿Te das cuenta cómo le haces? ¿Las pides o las exiges? O, por ejemplo, cada vez que mi papá daba un grito, yo me quedaba callada. Y ahora cada vez que alguien da un grito, yo me quedo callada. Y luego me enojo. Y me someto. Y entonces digo, le hubiera dicho esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Y por qué no se lo dijiste? ¿Qué pasó contigo que no pudiste? No, porque me paralizo, no puedo. ¿No es qué? ¿Cómo? No es tu papá. Ya no tienes cinco años. Esa es otra experiencia obsoleta. Cuando yo no crezco, para decir, mis necesidades son estas, así y así. ¿Cómo le podemos hacer para que con tu manera de ser, mi manera de ser, y el campo en el que nos relacionamos, podamos llegar a una solución que sea ecológica, dirían los de la programación neurolingüística para ambos? Y si nos pudieras contar un poquito del ejemplo que nos compartiste, ¿cuál fue el después? O sea, para saber el chisme completo, ¿cuál fue el impacto en la vida de esa persona después de que ya trabajó con su experiencia obsoleta y se libera? O sea, ¿tú qué has visto? ¿Qué pasa? Esa es la hora para el después, me volvió a ocurrir, pero ya me di cuenta. Y entonces, guardé silencio, bueno, entonces, ¿cuándo podemos ir así? ¿Cuándo crees que podamos ir? Dejo de atacar al otro, de insistir en el otro y empiezo a observar cómo me funciona a mí. Es haber un proceso de autorregulación organística, de contacto y de darse cuenta de mis reacciones. Eso es lo que hace darse cuenta. Ese es el impacto que tiene en la vida. Lo que nosotros le vamos a ofrecer a las personas es un modelo de autoobservación que pase del apoyo terapéutico al autoapoyo y que lo pueda hacer solo cuando yo no esté conmigo. Ana, justo lo que lo que estaba pensando con esto último que nos decías antes de pasar del apoyo externo al autoapoyo que eso es primoroso para todos los que nos están viendo y que por primera vez dicen yo soy de esas que tiene o no soy de esos que tiene estos comportamientos obsoletos. ¿Qué les dirías para que puedan empezar a identificar o empezar a trabajar por su cuenta con estas experiencias obsoletas que pueden estar afectando su bienestar que las enlisten que las que las que ¿no? O sea, ¿por dónde por dónde deberíamos empezar? Pues punto número uno ¿qué tipo de conductas a mí me causan tanto sufrimiento? ¿Qué tipo de conductas mías me causan tanto sufrimiento? ¿y qué estoy haciendo con el medio ambiente? ¿cómo le estoy haciendo? ¿y cómo me hace sentir eso que hago? entonces seguramente por ahí hay una herida de la infancia también ¿no? y les recomendemos que vean los videos de las heridas de la infancia pero pero sobre todo si yo no hago un acto de auto observación voy a estar queriendo que el medio cambie y eso nunca va a ocurrir cuando yo cambio mi mundo cambia porque yo me relaciono con el entorno o con las personas desde otro lugar más aceptación y sobre todo el darse cuenta no es para que te culpes y te mortifiques ay pero que Bárbara ¿cómo le hice? ay pero que ay pero no es para que aprendas de ti y de tu propia historia personal no es para la que la critiques es para que es un proceso de aceptación ya que vengo de un papá que siempre me decía que me tenía que quedar callada y me tenía que someter ¿qué habilidades tengo que desarrollar para que hoy que tengo a un jefe pueda yo expresar mi necesidad y no quedarme como la niña renañada cada vez que él me grita ay Ana qué hermoso porque además tus insights y los ejemplos que nos das hoy de verdad nos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo podemos sí librarnos de las cadenas del pasado muchas gracias por aquí Ana ¿dónde te podemos? ya no tengo cinco años o me responsabilizo me responsabilizo es muy padre decir ya ves cómo soy porque mi papá es así ya ves cómo soy porque mi mamá ¿y? estás llorando porque no te dan domingo pero tienes 40 años y a general ¿no? totalmente de acuerdo mi querida Ana ¿dónde te encontramos? www.institutocedes.com www.anagiorgana.com en todas las redes sociales pero sobre todo en YouTube aquí muchísimas gracias y por favor suscríbanse a este canal denle click a la campanita compartan con quien más confianza le tenga y esperamos que este episodio te invite te inspire a revisar y a renovar tu propia historia personal y que la próxima vez que nos veamos no te pierdas la oportunidad de transformar esa vida si quieres comentar algo usa el hashtag renuevatugestal y nos vemos la próxima bye 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 y nos vemos y nos vemos y nos vemos